¿Cómo activar HDR en iPhone 11? Si quieres activar el HDR en un iPhone 11 es muy sencillo y como en todos mis vídeos te lo voy a aplicar de una manera muy rápida. Lo primero que vas a hacer es asegurarte de que una opción la tienes desactivada. Vas a entrar en ajustes, vas a bajar hasta que encuentres el apartado de la cámara. Lo que vamos a hacer ahora es desactivar el HDR inteligente, que es como quien dice HDR automático. Entonces él decide si se utiliza o no se utiliza el iPhone. Como puedes ver aquí abajo está, lo vamos a quitar. Una vez que está desactivado ya puedes entrar en la cámara y aquí arriba te aparece HDR. Si le das aquí arriba en medio a la flecha, aquí si deslizas un poquito también te aparece. Le vamos a dar y como puedes ver ya pone HDR sí. Entonces ahora ya todas las fotos que hagas cuando tengas HDR sí, ya estaría el modo HDR activado. Y así es como se activa el HDR en un iPhone 11. Hasta la próxima.